La emergencia se dio en el barrio Villa Jerusalén de la ciudad de Rivas. Ahí las llamas causaron daños materiales en dos viviendas, una de Doña Violeta Zapata y otra de Don Leocadio Zapata, ambos padre e hija. Es bastante fuerte y lo más peligroso es el tanque que estaba ahí adentro. Una explosión de tanque y la casa aquí cerquita se lleva más de alguno en el saco, ya me entiendo. Eso es lo que... Como que hay bastantes pérdidas materiales. Sí, sí, la señora casa de en medio se le quemó todo. Cama, cocina, televisor, equipo de sonido, todo. Ahí no quedó nada, más que ceniza en la casa esa. Pues ya la otra lograron salvarse de algo, pero la casa donde inició el incendio no le salvó nada. ¿Qué se presume que haya pasado? No se sabe si haya sido un cortocircuito o haya sido algún juego. Al momento del incendio las dos viviendas estaban solas. Aún se desconocen las causas, pero al respecto las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Ellos andan en Managua haciéndose una cita y el señor que se va para donde el otro hijo va a pasar el día. Las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones y así evitar este tipo de situaciones en el hogar, que por gracias a Dios en esta ocasión las pérdidas fueron solo materiales. Oscar Hernández, Crónica TN8.